Fractura interna en la Unión Deportiva Urense. La Asociación de Exfutbolistas del Club Deportivo Urense deja el club por discrepancias con la directiva. El motivo, los cambios en la comisión deportiva, lo que supone un giro en la organización que hasta ahora decidía los fichajes y el rumbo deportivo del equipo. La directiva y la Asociación de Jugadores ponen así punto final a un año de relación en la que el club consiguió el ascenso a segunda autonómica. El entrenador Antonio Da Costa asume ahora buena parte del protagonismo en la parcela que ocupaba la Asociación de Exfutbolistas. Ahora falta saber quién asume las riendas de trabajo con la cantera.